Música No mames, te pasaste de verga wey Música Música No, 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 no. Una pierna. ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡Dos! Aguanta, que pasa el taxi Espérate, ese se saca como que... ¿Ya le pusiste a grabar? No, no lo dejó Pero ya está, sigue prendido Si pasa ahí, si pasa ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dale! ¡Ya lo desconecté! ¿Ya está grabando la cámara? ¿Qué pedo? ¿Cómo le digo? Nada más ponle rojo ¿Ya está grabando acá, güey? ¿Ya está grabando audio? Acción ¡Va! Calí, carna ¡Regresa! ¡Continúa! Otra vez desde el inicio ¡No pares! ¡No pares! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vuelve! ¡Habla fuerte! ¡No, aguanta, güey! ¡Ya me estoy mojando bien recio, güey! ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡No, aguanta, güey! ¡Sí! ¡No, aguanta! ¡Ya me estoy mojando! ¡No, aguanta, güey!